Fijaros lo que decía Eurípides de Salamina allá por el 450 a.C. Importante, no hay ningún hombre absolutamente libre, es esclavo de la riqueza o de la fortuna, o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Fijaros el palabra final, la frase final a mí es la que más me interesa de todo esto y es o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Es decir, que ya en aquel entonces, este era un poeta trágico griego, que hablaba mucho de la libertad, y ya en aquel entonces decía que, bueno, esa democracia era algo que regular dentro de lo malo vale, podría colar, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué? Un montón de gente, X personas, tienen que decidir sobre cómo yo debo vivir. ¿No? Ostras, si lo piensas, dices, es que, porque tengo que vivir como dicen estos. Y más cuando son algunos censores, impositores, libertad, 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 grita, libertad, los que se hicieron con ese himno, fijaros dónde están ahora. Cuartando, 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 cuartando. En fin, es lo que hay. El mercado, el mercado está maravilloso, pero cuidado, peligro, atención, hay una serie de tokens que se van a liberar a lo largo del mes de mayo, ahora lo vamos a ver, y os voy a dejar el link debajo para que podáis consultarlo por si os toca alguno de los que no comentemos. Ha pasado algo en el movimiento de Bitcoin que es bueno, es interesante, pero claro, hay que verlo no en la gráfica de siempre, así que venga, vamos a verlo, comenzamos. Bueno, pues, vaya, hombre, no me deja esto verlo aquí, aquí, venga. El Banco de Japón publica avances sobre su experimento de CBDCs. Los resultados, bueno, dicen que se están centrando mucho, además de una frase que es súper graciosa. Bueno, más allá que esta, esta que hay aquí, esta es súper interesante. Este dice, cbc, entiendo yo aquí, y vox, no entiendo más. Pero aquí hay algo que dice, la privacidad y la escalabilidad son dos de las funcionalidades adicionales que se están explorando con más detalle. El banco busca separar los datos personales de los datos de pago, siguiendo el ejemplo del euro digital. Ahora, uno de los aspectos más únicos es que no oculta la posibilidad de que, con el consentimiento del usuario, se puedan vender datos relacionados con los detalles de las compras, si bien cualquier función de distribución de datos se mantendría externa al banco central y a los intermediarios. Es decir, que si tú en un momento dado das un clic de acepto, aceptas y le has cagado mucho cuidado cuando vengan las CBDCs. Es una de las cosas que espero que ya estéis, bueno, bien adiestrados en no dar clic donde no debemos dar clic. En fin, están dándole caña, pero una cosa muy importante que dicen es que no tienen prisa en lanzar la CBDC, que esté bien hecha y finalmente discuten otras funcionalidades de compatibilidad con pagos fuera de línea. Aquí se pretende enfatizar la extensión de funcionalidades para incluir pagos programables y el fortalecimiento de la seguridad. Evidentemente, los pagos programables es que vas a pagar antes que a comer. Esto es una realidad y vienen, hay que estar preparados y saber qué opciones hay. Por otra parte, el desbloqueo de tokens en mayo del 24, 3.500 millones que van en un lugar del mercado. La mayor de todas es Speed Network, pero dentro de las más importantes está AVAX. Avalanche, se la está por aquí a Evo, también Avalanche, que tiene 329,19 millones de dólares en 9.54 millones de tokens de AVAX que se van a soltar. Así que si tienes AVAX y estás con él, nosotros tenemos un poquitito de la cartera en AVAX, pero no lo vamos a tocar porque es para más plazo, así que relax. Pero bueno, que sepas que puede haber un pequeño movimiento. También en Meme, MemeCoin, tiene 147,95 millones de dólares en 5,31 mil millones de tokens de Meme que se van a soltar al mercado, con lo cual, cuidado, ¿vale? En aptos también tienes. Bueno, ahora os dejaré por aquí el link para que podáis echarle un ojo por si alguno de los que están dentro de todo este mogollón de tokens que hay, pues os toca a vosotros. Bien dicho esto, vamos al mercado. Bueno, aquí estamos reculando un poquito el USDT, pero nos interesa este movimiento. Fijaros cómo... Vamos a esperar al cierre, ¿no? Vamos a esperar al cierre, a ver si el cierre se produjese por encima de los 64.000... Más o menos, 64.000, 63.900... No, bueno, por encima de 64.000, qué doctorias. Sería lo ideal. 63.900 está bien, pero por encima de 64 sería lo perfecto. Vamos a ver qué pasa, porque de momento la vela de 4 horas ha rebotado bastante bien. Es una vela de 4 horas diferente a la nuestra, aunque en diario todavía le quedan otras 3 horitas. Vamos a ver, mirad, fijaros en nuestra vela de 4 horas, cómo cambia un poquitito, ¿vale? Aquí está. Ha tenido una muy, muy, muy buena vela con volumen. Vemos cómo el volumen aquí ha ido subiendo. Aquí había ido bajando, ahora ha ido subiendo, ¿vale? Sube la vela, sube el volumen, me lo creo, te lo compro. Ahora tenemos una vela de indecisión, una vela chiquita, todavía le quedan 2 horas, evidentemente. Y cuando cierren los futuros de mercado del CME, el día de hoy, vamos a ver cómo cierran ellos y cómo cerramos nosotros, cómo nos podemos impulsar o no. Bueno, dentro de la línea de tendencia de 4 horas, tenemos un toque, dos toques, ruptura que no, toque, ruptura que casi, casi, toque, toque, toque. Estamos aquí ya 1, 2, 3, 4, a ver si lo rompemos y vamos a la alza, estaría bastante bien. Pero la zona importante en nuestra gráfica a romper, estamos hablando de los 64, 800, 64, 900, ¿sí? Los futuros del CME, lo importante es que no pierdan más o menos la zona de la línea naranja y que mañana pudieran ir a atacar la zona de los 65, 900, sería muy bueno. Pero, en la parte positiva, pero que bajar y caer tampoco es negativo. Esto, para mí, a mi modo de ver, de momento me ha dicho alguien, oye, ¿podemos medir esta subida? ¿Qué objetivos puede implicar? Bueno, pues vamos a irnos al mínimo, ¿vale? Y aquí, ¿qué hemos hecho? Fijaros que, me encanta, ¿no?, cómo funciona exactamente en el puntito y en los puntitos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que no hemos roto la zona de Golden Pocket, ¿vale? Nos hemos apoyado en ella, no ha habido ningún cierre en cuatro horas por debajo de ella y rebotamos, ¿vale? Vamos a ver si atacamos la zona del 50%, fijaros cómo el 0,38 estuvo aquí tonteando, nos hizo de resistencia y ya nos fuimos al carajo. Con la Golden Pocket empezamos a rebotar. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sé. Si nos vamos a diario, ¿vale? Ciertamente hemos venido a testearla y quizás, solo digo quizás, podríamos cerrar con una vela verde en la zona del 50%, estaría bastante bonito. Pero esto no es algo definitivo, simplemente es de momento una medición que tenemos de este movimiento, que así nos ha ido. Si nos fuésemos, nos hubiéramos o no hubiésemos ido a los cuerpos en diario, no de cuatro horas de diario, tendríamos un objetivo justo en nuestra zona de soporte principal, con un toque y ahora nos está indicando que iríamos a dar otro toque a esa zona. Más allá de eso, el TP2 ya estaría bastante más abajo, en la zona de 52, que sería muy bonita, es un sueño nada más. Y 48, ya ni os cuento, la de TP3, aquí abajo, pues sería algo ya... ¿Para qué? ¿Para qué hablar? En fin, vamos a ver de todas formas cómo está funcionando el tema de los contactos y la apertura a brokers de los ETFs de Bitcoin, que es algo que lleva su tiempo. Y como decíamos, desde el principio de los principios de los ETFs, que sí, que mola, que está muy bien, que había gente que se había vuelto loca, que decía muchas tonterías, el foco está puesto... Sí, ya, está puesto, pero la pasta no. Entonces, bien, ha entrado mucho dinero, ha entrado mucho volumen, igual que puede ser algo muy positivo, también puede ser algo muy negativo, y depende del resto del mercado. Si el mercado está mal, si hay crisis, si hay todo, va a hacer que Bitcoin vaya más abajo de lo que tenía que ir. Igual que si las cosas van bien, hará que Bitcoin vaya más arriba de donde tenía que ir. Nada más. Simplemente van a acelerar los movimientos, como siempre. Dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Pues el total market, de momento, en el día de hoy, se sostiene dentro de esa zonita de soporte. Va con el movimiento del Bitcoin. Vamos a ver cómo cerrar. Los cierres de hoy creo que van a ser muy, muy importantes. La dominancia de Bitcoin, como decíamos en la línea de tendencia, toque, 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 rebote. Y siempre que ha ido a este punto, pues ha pegado unos rebotes bastante interesantes. A ver dónde llega. Por otra parte, el dólar, el dólar se mantiene en la zona de soporte. Aunque haya gente que diga que las líneas y los restos no funcionan, que no se sabe, que no se sabe. Si tú no sabes, no pienses que los demás no saben, señor. Te podría enseñar estadísticas que te ibas a caer de culo. Pero mi misión no es esa. Mi misión es enseñar a hacer otras cosas. No enseñar mis propios éxitos. Porque mis propios éxitos son que mis alumnos tengan éxito. Nada más. Lo demás no es importante. Dicho esto, en las altcoins vamos a la parte más positiva. No hay mucho, ¿vale? No hay mucho que ver. Que está Ghost, dos cortos de Bitcoin, 12%. Más o menos siguen manteniendo en la misma zona. HNT, un 10%. OKT, un 7,45. Waves, 6,46. Ha venido a tocar la zona de resistencia. No ha podido ir si nos ha desinflado. 6,579. Encima de la zona de soporte. Fijaros cómo la atraveso, la paso. Se ha podido alguna vez, dos veces. Venga, vamos a ver si vamos arriba. Relativo, ¿vale? Avax, Avalanche, que hemos visto cómo van a soltarse tokens. Parece que quiere hacer un doble suelo e ir arriba. Antes de soltar todos esos tokens. Vamos a ver qué pasa. DAG, un 2,91. VGX, Neblio también un poquitito por ahí. EOS y... Qué pena lo de EOS. Chiliz y poca leche más. En la parte más negativa, campeones. Tenemos a Melos con un 10%. Estamos en zona de compra. Creo que 0,012 puede ser una zona de compra para luego un rebote. Pero vamos para hacer un trade, ya veremos. Maker, 8,24. Bien, bien. Yo creo que si pierde la zona de los 2,800, pues ya nos veremos un poquito más abajo, que sería una muy buena zona de compra también. Va a depender de cómo cierre el día Bitcoin y cómo hablo ahora o mañana. Es importantísimo. Trias también es un típico. Atlas, Velas, Noya, Polis, que también nos da muy buenos precios. HDX, OP, Matrix, ASMR, pobrecillos. Aitec, 5,34. Bueno, hacia la zona de soporte. Va yendo bastante bien. Arbitrum, un 5%. Igual. Red, que está ahora mismo siendo bastante castigada. Vale, pero bueno, yendo a la zona de 0,97, que para mí creo que son zona de compra. La Boston Protocol, 3,4 de lo mismo. Tita, 2,15. Muy buen precio. Vamos a ver en esta zona si nos hace un mínimo ascendente a este, que sería lo ideal. Y si nos hace un mínimo descendente a puntos de compra, va a ser la pera limonera. Porque, a ver, a ver, uno que suscribe, si le meterá bastante, bastante chicha. A partir de la pérdida de 2, para mí empieza a ser zona de compra y la zona a partir del 1,80 ya ni te cuento. Los Axis también andan por aquí. Tao, un 4,28. Tia, TRB. Naka, un 3,63. Bien. De momento la zona de soporte funciona bastante bien. No ha podido ir a por estos máximos de momento. Necesita coger dinerito un poco más abajo. Vamos a ver qué tal se sigue comportando. IOTX, que también lo está haciendo muy bien. El ciclo lo está llevando muy, muy, muy bien. Está en una zona de soporte que ahora mismo es bastante amplia. Y termina en la zona de los 0,5, ¿vale? Más o menos. Vamos a ver si viene a tocarlo nuevamente. Nier también está por ahí. Caspa, un 3,20. Y, bueno, poco para es que... No hay mucho más que añadir. Mientras no tengamos cierres en Bitcoin, tomar decisiones es un poco ahora mismo lo que he dicho esta mañana. Hay momentos para estar dentro, momentos para estar fuera y momentos para no hacer absolutamente nada. Y estos son de esos momentos de no hacer absolutamente nada. De verdad, habrá gente que diga, no, pero es que tú mismo adquieres un riesgo muy alto. Mejor parar, descansar. Además, que hay muchas cosas que hacer en la vida, aparte de tradear, ¿vale? Entonces, es parar. Lo que tenemos en Bitcoin está corriendo para arriba o abajo. Ya se moverá. No pasa nada. Lo que tengamos en Alcoin es tres cuartos de lo mismo. Pero en real ahora mismo, mejor no tocar, estarse quietecito, ¿vale? Así que, chicos, chicas, no me enrollo más. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez por si tenemos esas caídas y que la paciencia nos acompañe. Chao, chao. Chao, chao.